¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que todas ustedes se encuentren bien. Bienvenidas a mi canal nuevamente, chicas, en el día de hoy. Les traigo otro video más para ustedes con algunas combinaciones con los tres estampados que más se están usando en esta temporada, chicas. Y el día de hoy les traje muchas variedades de outfits de prendas con diferentes estampados, con los tres estampados que se están usando, que son los florales, los de rayas y los de lunares. Así que, chicas, espero que el video que yo hice hoy les guste y que ustedes puedan coger ideas de cómo ustedes pueden combinar estos tres estampados que están de moda en esta temporada de primavera-verano, chicas. Así que, mis amores, espero que el video que yo hice hoy les guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!